Bilbao es arena negra, es tradición y sabiduría. En Bilbao el torero es protagonista y el toro es el rey. Cada verano Bilbao es Astenagusia. Del 18 al 26 de agosto desde la plaza de Vista Alegre, la feria de Bilbao. En Canal Plus Toros, el arte de ver los toros.